Música Durante su intervención en el conversatorio del foro Caribe Viz que se realizó en Barranquilla, el presidente de FINDETERLO y Fernando Arboleda habló del trabajo que ha venido realizando la entidad con las ciudades y con los gobernadores para ir planificando territorios sostenibles. Hace cinco años estamos acompañando a muchos alcaldes, estamos en 540 municipios del país, a más de 30 gobernadores a planificar el territorio y la iniciativa más importante que la empezamos a aplicar hace cuatro años exactamente con la llegada de El Sanoguera a Barranquilla, con la alcaldía de Bucaramanga, Manizales y Pereira, fue la plataforma de ciudades sostenibles. Destacó además la gestión que desde la financiera se viene haciendo con el sector hotelero del país. FINDETERLO también hace tres años con recursos del BID ha venido financiando a los inversionistas de la infraestructura hotelera a largo plazo. Hay hoteles tan importantes como el de Camerón Barú, el de Camerón de San Andrés. A su turno, el director del BID para Colombia, Sergio Díaz Granados, reconoció el papel que está jugando la tecnología para promocionar nuevos destinos. El turismo también se ha beneficiado de la tecnología, vía redes sociales, vía la diseminación de información, hemos podido colocar sitios que antes nunca pensábamos que íbamos a poder promocionar, lo hemos colocado nuevamente en el centro de la atención de los clientes. Finalmente resaltaron la importancia que tiene el río como columna central que une al país y del uso que debe hacérsele para lograr recortar y remontar el arancel geográfico que se tiene. ¡Gracias!